Los influencers Natty J, Flor Jazmín y Kevjo subieron al escenario y terminaron a los besos con Lali Espósito en Santa Fe. Lali Espósito revolucionó Santa Fe este viernes con la presentación de su gira Disciplina Tour. La cantante actuó junto a un gran elenco de artistas en la estación Belgrano y ante un impactante marco de público, que desde temprano comenzó a llegar al predio ubicado en Boulevard Galvez. Las redes se llenaron de fotos de los fanáticos que asistieron al show y los seguidores de Lali enloquecieron con un momento particular del recital en que los influencers Natty J, Flor Jazmín y Kevjo subieron al escenario y terminaron a los besos con la cantante. En su cuenta de Instagram, Lali Espósito compartió un video con todos los besos que hubo durante la noche. En la grabación se observa el momento en que las estrellas de redes sociales besaron a la joven artista, así como también lo hizo gran parte del staff de músicos y bailarines. Feliz sábado de besos, publicó la artista junto al video que capturó escenas de lo que fue un verdadero éxito en la estación Belgrano de Santa Fe, que recibió a fanáticos de diferentes puntos del país y de todas las edades.